Sacaron del aire una telenovela y todo te lo voy a contar a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información de las telenovelas y las series. ¿Cómo pasaste estos días? Cuéntamelo todo debajo de los comentarios. ¿Cómo has pasado estos días? Yo, bueno, te he estado compartiendo en mis redes sociales. ¿Qué si mi platito de la cena? Bueno, yo espero de verdad que la estés pasando muy, muy genial. Y bueno, vamos con la información porque hay mucho de que hablar el día de hoy de telenovelas y series. Y arrancamos con Rosario Tijeras, que ya está confirmada la tercera temporada. Eso ya lo habíamos dicho. Lo que no habíamos comentado es que será la última temporada de Rosario Tijeras. Esta producción que desde mi punto de vista, pues miren, es una decisión correcta. Porque al final del día es una historia que no estaba bien planeada. Es decir, eso se tomó de una original en Colombia la primera temporada. Luego la segunda temporada fue completamente una versión libre de lo que pudo haber sucedido con Rosario Tijeras. Y una tercera, pues ya es bastante fuerte. Es decir, ya estamos hablando de muchos, muchos capítulos en una versión libre. En este caso, pues acaba de terminar hace apenas dos semanitas. Acaba de terminar en la pantalla de Azteca. Ya no habrá una cuarta temporada. La tercera será la última. Será la temporada final. Y en la cual sabremos y se cerrará toda la historia. Que bueno, ha conmovido a mucha gente. Sobre todo en el final de esta segunda conmovió a muchas personas. A muchos les gustó. A muchos otros no. Muchos dicen que el personaje se traicionó durante la segunda temporada. Pero, pues miren, es bueno saber que van a parar en la tercera temporada. Y que no va a pasar lo que ha sucedido por el Señor de los Cielos. Que bueno, el Señor de los Cielos sigue y sigue y sigue y sigue. Sabemos que la séptima será la última. Pero, pues son siete temporadas en las cuales siento yo que ha habido mucha paja. En la cual siento yo que ha habido mucha traición a diversos personajes. Que han tenido que desaparecer otros personajes debido a este alargamiento de historia. Y en la cual yo en lo personal no hubiera alargado tanto. Pero, pues el Señor de los Cielos finalmente va a terminar en la séptima temporada. Y Rosario Tijeras, la tercera, será la última. Hablando de nuevas temporadas. Pues yo creo que muchos nos quedamos como muy emocionados. Y esperando mucho más sobre la serie de Luis Miguel. Sobre todo con el final en donde queda tentativo. Todo lo que es, lo que tiene que ver con su mamá. Y su desaparición. Finalmente habrá una segunda temporada. Les podemos confirmar que habrá una segunda temporada. Que ya se están buscando las locaciones para esta segunda parte. Luis Miguel ha accedido. Pero lo más increíble será qué es lo que nos van a contar. Porque si bien sabemos los romances, los hijos que después sucedieron en la vida de Luis Miguel. Y que llegaron los sucesos que nos impactaron en la vida de Luis Miguel. Pues aquí lo más importante es que en esta segunda temporada. ¿Quién va a ser el villano? Porque, pues bueno, es muy fácil. En la primera temporada echarle la culpa a todo a tu papá. Y que tu papá esto. Pero cuando ya muere el papá de Luis Miguel. Luisito Rey. Pues entonces ahora la responsabilidad. Que creo que desde un punto de vista. Según dicen la gente del Cábala, por ejemplo. Que a partir de los 21 años. A partir de los 21 años. La persona es completamente responsable de sus actos. ¿Y qué va a pasar? Porque a partir de ahí es cuando muere. Luisito Rey y Luis Miguel se queda solo. Y definitivamente también cometido errores. ¿Qué tan objetivo será al contar su propia historia? Una segunda temporada que se antoja. Porque nos van a revelar cómo surgieron los romances con Maya Carey. Con Daisy Fuentes. Y por supuesto con mi paisana Araceli Arámbula. Pero más que nada la pregunta es. ¿Nos va a mostrar este declive? Este declive que ha vivido en los últimos años. Este ocaso. Este apagar del sol que tanto hemos comentado. No lo sabemos. Pero de que habrá una segunda temporada. Ya. Es un hecho. Hablando de nuevas temporadas. Por Amar Silei. Que ya viene la segunda temporada en el mes de marzo. Se comenta que podría tener una tercera parte. Así es. Será el 4 de marzo del 2019. Y como buena noticia para los fans del super drama. Publicaron en internet que habrá una tercera temporada. Que se tomará un descanso este fin de año. Cuando hayan concluido con las grabaciones de la segunda. Pero se informa que los escritores ya trabajan en los capítulos de la tercera temporada. En la que regresarán algunos personajes. En la que otros tendrán una gran relevancia. Miren que arriesgado ¿no? Y cuánta confianza le tienen al producto. Finalmente la segunda temporada no la hemos visto. No sabemos si va a funcionar. No sabemos si se está haciendo bien. Ahora a mí. Desde mi punto de vista. El gran acierto que yo le veo. Al grabar de manera consecutiva. O sea. Solo pararon como unas 3, 4 semanas. De la primera a la segunda. Y lo mismo sería con la tercera temporada. Eso me parece correcto. Porque creo que entonces. Todos están como en la misma sintonía. Así en como en el mismo. Pues sobre todo porque. No se han cambiado de personajes. No han cambiado sus tintes. No han cambiado todo. Y eso está bien. Entonces vamos a ver qué tal. Pero la segunda temporada se estrena en marzo. Y se confirma. Habrá una tercera parte. A través del canal de telenovelas. Se estaba transmitiendo. Catenas de amargura. La telenovela que protagonizó. Raúl Araiza. Junto a Daniela Castro. Diana Bracho. Delia Casanova. Y un gran reparto. En 1991. Es la historia sobre una chica. Que está sumamente controlada. Por su tía. La tía Evangelina. La verdad es que la historia es entrañable. Se hizo un remake en el 2008. Y finalmente se estaba repitiendo. En el canal de telenovelas. Pero. A través de las redes sociales. Varios de ustedes. Me externaron. Un comentario de que. Qué había sucedido. Qué había pasado. Por qué. Habían recortado la historia. Y la habían sacado del aire. Sin previo aviso. Así como lo escuchan. El canal de telenovelas. No respetó a su audiencia. Y la sacaron del aire. De la nada. Pum. Desapareció. Así como. Como por arte de magia. Desapareció. Cadenas de amargura. De la programación. No dijeron. Mi agua va. Qué sucedió. Y es una falta de respeto brutal. Para todo el público. Que la estaba viendo. Porque al final de cuentas. Es un canal de cable. Muy exitoso. Y es una falta de respeto. Brutal a su audiencia. Qué sucedió. Quién sabe. Qué lo llevó a tomar esta decisión. Quién sabe. Porque bueno. Cadenas de amargura. De verdad es que es una gran telenovela. Yo no creo que haya tenido unos niveles de audiencia. Bajísimos. Como para sacarla del aire. Porque son esos clásicos que uno quiere volver a ver. Pero. En Televisa. Y en el canal de telenovelas. Decidieron. Miren. Y bueno. Te voy a decir adiós por el momento. En el canal de telenovelas y series. Pero nos vemos el día de mañana. Para platicar mucho más. Cuéntame. Cómo te fue. En esta Navidad. Cómo pasaste el 24 de Nochebuena. Cómo pasaste el 25 de Diciembre. Te mando un enorme abrazo. Y te digo por supuesto. Que tenemos videos nuevos en los demás canales. Así que es momento de suscribirte a los demás espacios. Porque ahí hay mucho de qué hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!